Desesperación entre los transeúntes que aguardaban en las decenas de vehículos retenidos en el lado marroquí de la frontera, sobre todo aquellos que necesitaban cruzar para no perder el barco, que tenía prevista la partida para las 3 de la tarde. Era el caso de este autobús cargado de niños, que tras un largo tiempo de espera ha conseguido agilizar los trámites y cruzar a tiempo. Pues un par de horas y media de retraso, porque no han habilitado el paso. Los clientes que tenemos pierden el barco. Hasta luego. Los coches entraban a cuentagotas en Melilla a lo largo de la mañana. Según fuentes policiales, las autoridades marroquíes estaban estacionando los vehículos que precisaban sellar el pasaporte, entorpeciendo con ello al resto de usuarios de la frontera, que no tenían que cumplir con este trámite. Pero no solo esto, ha habido momentos en los que el sellado de documentos estaba también paralizado. La idea tengo. Esperamos que para acá, eso es tremendo, van a ir tres en fila y ahí está atascado hasta donde está la rotonda de Venecia, hasta ahí están los coches. Al final, los responsables de la aduana española han tenido que dialogar con sus homólogos marroquíes para descongestionar en la medida de lo posible el tapón fronterizo que, pese a ello, se ha ido despejando lentamente. Y, pfff, yo no sé, tanto, hay mucha, o sea, hay mucha policía, mucha policía, pero, pfff, nada, ahí, nada más que hay uno va pidiendo documentación y el otro mirando. ¿Es Marruecos aquí en Corta o España? Bueno, los dos tienen culpa. Los peatones, por el contrario, no han tenido este problema y han cruzado con normalidad.